A partir de hoy, desde la cero hora de este lunes 18 de septiembre, comenzó a regir el 20% restante de los 20 que ya habían sido aplicados en junio, en lo que es el aumento del transporte de pasajeros. Los precios quedaron de la siguiente manera. La Rosa Rosario, 2.090 pesos. A Carcarañá, 1.370 pesos. Cañá de Gómez, 960 pesos. A Las Parejas, 530 pesos. A La California, 390 pesos, entre otros precios. De Las Rosas a Santa Fe, 3.600 pesos. Recordemos que este aumento para lo que es el transporte rige solamente para la provincia de Santa Fe.